¡Suscríbete al canal! Yo les digo es el amor de mi vida Gracias por quererme como yo te quiero No me veo sin ti En nombre del Padre, Hijo de Dios, el Señor esté con ustedes Y con su Espíritu La misa por la primera sagrada del mensaje Cobar Rodríguez, niño y bella, dicha donnares Que van a vivir sus días Ahora nos arrepentimos de nuestros pecados Yo confieso a tu Dios todo poderoso Entre ustedes, hermanos, que han metado mucho En el pensamiento, palabra o prevención Por tu culpa, mi culpa, mi amor Por eso te voy a salvar a mí, así que dirige A los ángeles, a los santos Y a ustedes, hermanos, que casarán conmigo En el Dios de nuestro Señor Dios todo poderoso tenga el Señor de nosotros Pero no en los pecados Que llevan la vida eterna Ahora repetimos Señor de piedad Señor de piedad Cristo de piedad Señor de piedad Señor de piedad Señor de piedad Señor de piedad Para que lo que tú has sido Y no lo ayudas a conocer Por Jesucristo nuestro Señor Amén Se sienta para escuchar La noche de su boda Tobía se levantó y me dio pasar Levántate, hermano Supliquemos al Señor Nuestro Dios Que tenga su misicordia De nosotros y su poder Se levantó Sarai comenzó a suplicar al Señor Que nos protegeran Diciendo Bendito seas Dios de nuestros padres Y bendito sea tu nombre Por los siglos de los siglos Que te bendiga todos los cielos Y todas las criaturas Por los siglos de los siglos Tú te haces a dar Y bendiste a él Como ayuda y apoyo Y de ambos procede Todo el género humano Tú dijiste No es bueno Que el hombre esté solo Voy a hacer a alguien Como él Para que lo ayude El Señor es bueno con todo Buena es mi Señor Para todos Cariños y con todos Sus criaturas El Señor es bueno El Señor es bueno con todos Que te alabren Todas sus obras Y que todos sus infieles Sus fieles Te bendigan Todo el juego A sus ojos A ser Y les des A su tiempo La comida El Señor es bueno con todos Aleluya 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 Siempre amanece en el amor Amanece en Dios Dios Dice el Señor Aleluya 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 El Señor Este con ustedes Y con su Espíritu Del Santo Angelio Segundo San Juan Gloria a mi Señor Aleluya En el tiempo Una boda De cara De la fe A la cual Asistió la mano De Jesús Y de sus discípulos También Los invitados Como llegara A cortar el vino María De ahí Por Jesús Ya lo tiene El vino Jesús Le contestó María ¿Qué podemos hacer De Dios? Tú me lo llevas De Dios Te voy a decir Por lo que Se tiende Nada Lo que le ha dicho Peñero 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 Palabra Del Señor Peñero 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 hoy estamos hablando de conversión la venta con el conquista decía arrepiéndense que vengan sus amigos porque ya se acertan que estamos aquí justo a la tarde Dios para que contiene con su gracia la bondad ustedes tienen que contraer el patrimonio ante el ministro de la iglesia y ante esta comunidad cristiana que la hace presente Cristo bendita con abundancia el amor con el lugar que ustedes tienen y el los concedores viejos del Santo Bautismo los arrepiéndose hoy en la fuerza como un sacramento que se guarde mutua y pueda cumplir las demás obligaciones por lo tanto ante esta sanidad que muño su resurrección que sacan y vean su ley ha venido aquí a partir del patrimonio por su libre y la voluntad sin que nada no hay una obligación mis ángel y vean su lema están dispuestos a ser fieles el uno al otro en su patrimonio durante toda la vida mi sangre y vean su lema están dispuestos a recibir responsable y golosamente los hijos y el de fracos a la ley de Cristo y a su iglesia si 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 estamos dispuestos ahora vamos a las manos y le dicen a ti vamos a la marcha así pues ya que en esta vez en el tercer de la reacción del matrimonio una de sus manos que hay en el entendimiento del ángel de Dios y de su iglesia Luis Ángel ¿aceptas como tu esposa y a lo bueno y a lo malo en la salud y la enfermedad y amada y respetada y a lo que ha sido tu vida? si si de ella subirla ¿aceptas como tu esposo a Luis Ángel y a lo bueno y a lo malo en la salud y la enfermedad y amada y respetada con tu nombre de tu vida? si acepto el señor confirme en su bondad este consentimiento que se mueve a la fe de la iglesia y cumple en su bendición lo que Dios acaba de unir que no nos apague el mundo recibe este anillo como signo de mi amor como signo de mi amor y de mi fidelidad como signo de mi amor y de mi fidelidad como signo de mi amor que se mueve y de mi fidelidad que se mueve a la fe que se mueve que se mueve a la fe que se mueve a la fe y además gracias tirando tirando si lo que sea hable de su de administration de la play engine de ella su tema y reciben el señor también estas armas reciben ser Sorprenda del cuidado que tendré, de que no falte lo necesario, de que no falte lo necesario, de nuestro hogar, de nuestro hogar. Cuántas veces, todos reciben el señal del cuidado que tendré, de que todos aprovechen nuestro hogar. Y que todos los hermanos de nuestro hogar, de nuestro hogar, de nuestro hogar, de nuestro hogar. Busquen la exclusión del reencuentro. Roguemos al Señor, a todos los jóvenes, a todos los mujeres, para que vayan bien tomando el sentido, de manera consciente y responsable, a la vida de aquellos que quieren seguir, simplemente el patrimonio, roguemos al Señor. Señor, que tengas oídos atentos de la voz de Dios, nos lo suplicas, nos lo pedimos con Cristo, nuestro Señor. Ahora vamos a prepararnos al... Gracias, Señor, que hicimos todo el Señor. Nunca vengan, 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 vengan. Señor, que así sea. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Amén. 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 Delta de Césum César y bendurenco. Amén. 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 El Señor está con ustedes. Amén. Gracias. ¡Gracias! Por amor, se han creado los hombres en la faz de la tierra Por amor, hay quien haya querido regalarle una estrella Por amor, fue una vez al calvario con una cruz acuerda Aquel que también por amor contiene cuando hay una estrella Por amor, se han creado los hombres en la faz de la tierra Y en la fuente celestial Y en la sala de la mariposa Los hombres en la faz de la tierra Los hombres en la faz de la tierra En la faz de la tierra Super accesibles, arrancamos desde 480 la habitación Y está todo comodísimo Estacionamiento para que quepan camiones Y vean la excursión Aquí queda el camión No tienen que dejarlo a X cuadras Vengan a disfrutar del hotel Quinta San Jorge Está súper bien En Facebook estamos como Hotel Quinta San Jorge Ahí les encargo su like Ahí van a ver Subimos diferente información de Tula Además de lo que estamos avanzando aquí en el hotel Y los teléfonos 832-326-0699 Los esperamos Tula, Tamaulipas Hotel Quinta San Jorge Nos vemos raza Otro Ture Música Yendo de tu laja un ave, me encontré con un ranchero. Colores secretas, por amor, ha existido en el mundo, siempre tanta belleza, y el color de la naturaleza, se pintó por amor, por amor. Me han preguntado que si tú eres mi verdadero amor y yo... Yo les digo, es el amor de mi vida, gracias por quererme, como yo te quiero, no me veo sin ti, y no te exagero. Aquí estamos con Luis y Zulema ya, recién casaditos, algún saludo que quieran mandar. Gracias. 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 Buenas sombras le cobijan los consejos de sus padres Sus hijos son su reflejo motivo para impulsarle A su esposa ni se diga la respeta como a nadie Desde aquí mando un saludo a la estación Carboneros De Trinia nunca se olvida de su tierra zapatero Cuando cuidaba sus chivas el maestro siempre me acuerdo Sus hijos son las charreadas Con cariños y cabalgas Con cariños y cabalgas Bienvenido, bienvenido. Bienvenido, bienvenido. Bienvenido, bienvenido. Bienvenido, bienvenido. Bienvenido, bienvenido. Bueno, por aquí ya estamos en la barbacoa, no podía faltar. Bien, nomás. Bienvenido, bienvenido. Bienvenido, bienvenido. Bienvenido, bienvenido. Bienvenido, bienvenido. No podía faltar lazaditos, moles, frijolitos. Bienvenido, bienvenido. 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 Bienvenido. Bienvenido, bienvenido. Bienvenido, bienvenido. 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 Quién sabe tú, pero yo estoy que no Me soporta ni el aire Siento un hoguera en mi pecho que hace Y me da por llorar Las noches días de estos 15 días Me han hecho cobarde En el medio de mi labio Con un pajarito negro Y me da por llorar Y en el plato de mi No he visto a su vida Aunque me se hagan Música Música La luna se está cruzando, se está muriendo en el cielo. La luna se está cruzando, se está muriendo en el cielo. No hay cara de volar, hasta el moriré de nuevo. La luna se está cruzando, se está cruzando, por ahí con la bebida, por ahí con que van a brindar, los pedrinos ya están listos por ahí. A ver, vamos a brindar por los esposados, vamos por ahí, vamos a desearle muchas felicidades a los novios, felicidades hoy en su matrimonio, esperamos que sean muy felices, que Dios les bendiga por siempre su matrimonio, toda su vida. Que todo sea un éxito, esperamos que Dios les bendiga por siempre, que siempre sean muy felices. Vamos a levantar nuestra copita, nuestra copita va a ir para arriba y a la cuenta de tres vamos a ir, salud, a la una, a las dos y a las tres, salud, salud por los novios. Ándale, salud. Vamos a brindarles un fuerte aplauso, el aplauso grande, que se escuche por ahí para la bondad, que se escuche el aplauso, el aplauso grande, que se escuche. Ándale, felicidades. Ándale, felicidades. ¡Suscríbete al canal! 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 En este momento participan los compañeros de lindas que hicieron el favor de acompañar a los miembros de la mar. ¡Suscríbete al canal! 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 No sabemos exactamente dónde la tiene, pero ya está haciendo su luchita, tratando de sacar la liga, y a la cantidad de aplausos, a ver el aplauso grande para el caballero, ahí para el novio, el aplauso grande, ahí sacó la liga. 5, cuéntale bien compadre, y a las 3, ahí se quedó listo el caballero, ahí se quedó listo el caballero, hay revoir que nos alcanza, dijo una amiga, a ver a la cuenta de 3, a la 1, a la 2, y a las 3. No estoy malendo, pero ya el novio está jugando, jugando con la liga. ¡Ay, ya cállate, cállate, cállate que me desespero! Dice, así como los tenía aquella vez, con la boca llena rota, esperando, esperando. Así los quería tener, dice. Dice el novio. Así los quería tener. ¿Listos? A la cuenta de tres. A la una, a las dos y a las tres. ¡Andele la! Bien, en estos momentos sacando por ahí sus primeros regalitos, sacando por ahí su... Una jarrita por allí. Sacando por allí un pañalito también. Sacando los pañalitos para los próximos bebés que... Vengan por ahí. Sacando también por ahí un biberón, claro que sí, preparándose. Por ahí un calendario. Muy bien. Muchas gracias a los padrinos que participaron por ahí con el... Regalo sorpresa en estos momentos. Sacando por ahí el jarrito. ¡Andele! El jarrito no debe de faltar en el matrimonio. Y su casuelita, claro que sí. Su casuela. Su jarrito por ahí para... Para que le prepare por ahí su comida al novio. La novia por ahí ya le regalaron sus padrinos por ahí su casuelita. Por ahí su jarrito. ¡Andele por ahí su jarrito para que el día de mañana se lo sirva mañana por ahí con un cafecito! Esperamos que no se nos vaya a quedar dormida la novia. Esperamos que sirva bien al novio ya que por ahí por casuela no va a quedar ni por jarrito. Por ahí le... Ahí le entregaron por ahí un jarrito. A ver de que esperamos, esperamos... Que el novio ya por ahí se nos ponga por ahí las pilas por ahí con el novio, con su respectivo esposo. Por ahí tiene otro... Otro regalo. Y bueno, pues por ahí saliendo algo más. Saliendo por ahí algo más, algo más de regalo sorpresa. Viene por ahí un palito para las tortillas de harina. Un palito por ahí para... Esperamos que por ahí venga por ahí la tabla también. Por ahí viene por ahí otro regalito más. Y por ahí otro regalito más la torpillera, Ángel. Saliendo el palito y la tabla por ahí para las tortillas de harina. Para que le haga el lonche al novio. Y bueno, pues sacando por ahí algo más. Sacando por ahí los tortilleros por ahí para que... Para que le eche unas buenas tortillas al novio. Por ahí está sacándolo por ahí los tortilleros por ahí. Ahí sacando, sacando en este momento por ahí más regalitos. Ángel por ahí sacando por ahí los platitos. Los platitos por ahí para el caldito, para el menudo. O platitos por ahí para la sopita, para lo que... Para lo que Dios les dé a entender al novio para... Que le traiga por ahí el mandado de la novia. Por ahí ya le regalaron por ahí todos los utensilios de cocina. Y por ahí viene algo muy especial, algo muy precioso en esta Navidad. Ese niñito Dios, claro que... Niñito Dios. En estos momentos por ahí sacando ese bonito, bonito regalo. Especialmente esperamos, esperamos que por ahí le hagan por ahí una buena posada. El 24 de diciembre, que ya viene cerca, es el día del santo niño Dios. Así es de que por ahí... Aquí ya comenzando el bailongo. ¡Está reglando! ¡Está reglando! Les invitamos a que yo cada receta quiero bailar, que quiero divertirse. ¡Vámonos a sacar con su parejita! ¡Sí! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Suscríbete! 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 Que no es tan hipotecí, que a mí no vale nada, pero pues para ella sí Ahora soy intrigado, así me diste la gente, a nuestro terreno si no va a ganar lo de su tiempo pero yo siempre Ahora soy intrigado, así me diste la gente, a nuestro terreno si no va a ganar lo de su tiempo pero yo siempre ¡Gracias! ¡Gracias! Así me diste la gente, a nuestro terreno si no va a ganar lo de su tiempo pero yo siempre ¡Vamos! ¡Los Soldier seem friends! ¡Hola por favor Tegel Theycle! ¡Vamos con palabras de tutti e tutti! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Contigo Contro el ser Yo voy a vivir con otros Los otros cuatro Contigo Contigo Contro el ser Yo no te pido Ahí viene el novio, ahí viene el novio Un saludo Carran, hermoso niño Rodríguez Que se muestra Que si no hay ningún pertenece No se permite ir con el dolor Siempre te andas rifando el belleno Con las leyes y con el magón para donde el saludo de Norte Canorina, de parte de Ricardo Salinas, de aquí a mi papá, de parte de Ricardo Salinas para Ophelia Salinas Castillo, a ver Villasana, de aquí de parte de mi papá Salinas Villasana, de parte de Francisco Salinas Pacha, de parte de su hijo, y aquí está mi mujer, Reina Castro Salinas, mi primo de Jesús Castillo, y su esposa Margarita, y aquí está mi papá, mi jefe, mi camarada, mi camarada, ahí para Norte Canorina, de parte de Francisco Salinas, va para Norte Canorina, de parte de mi papá, de Ricardo Salinas Villasana, Norte Canorina, hasta Ophelia Salinas Castillo, Villasana, perdón, y Vitaliano Castillo Guevara. ¡Gracias! 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 ¿Qué sefungaba! ¡Gracias! 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 Bueno, yo quiero mandar un saludo a mi carnal, Alfonso Niño, a su novia Ana, que arradican allá en Fort Worth, que... gracias por su apoyo, verdad? Y aquí estamos. Espero que nos vean y un día platicamos. Yo mando un saludo hasta Indiápolis, Estados Unidos, a mi tío Pedro Linari. Yo quiero mandar un saludo hasta el cielo. Donde está mi hermana, que es la mamá de él, que yo le prometí en sus últimos días que le iba a hacer a este, pelado, y al otro que está en Estados Unidos, que los iba a convertir en hombres, convertirlos en sus sueños. Y pues, como dice el dicho, misión cumplida. Cumplí lo que prometí. Y pues, un saludo hasta el cielo a mi hermana, que está en el cielo. Mamá de él es Dios al niño y pues, me siento muy orgulloso de haber podido cumplir. Por eso que yo le prometí a ella. Arre porque no se alcanza. Bueno, un saludo para un tío que está en el cielo también me da. Mi tío Pancho Niño, Maldonado. Que él me dijo que partió de este mundo. Antes de partir me dijo que si él ya no estaba en este mundo, quisiera mi fiesta bonita. Nada más que él lo suportara, que él siguiera para adelante con mi familia. Y dijo Rogelio, arre porque nos alcanza. Y yo saludo a esta mujer que está chiquita, pero en corazones grandes. Me apoyó en todo. Y ella lo sabe. Y a Paco también lo sabe. Bueno, muchas gracias por ustedes que nos trajeron aquí a Tanque Blanco, en la boda de ustedes. Muy bonita todo, la verdad. Y salió hermosa, la verdad. Bien bonita. Sencillito, pero de corazón. Una boda que no quizá hay visto. En todo lo que han grabado, se los aseguro que no han visto lo mismo. Gracias. A los tíos. Lo disfrutamos y lo disfrutaron. Lo disfrutamos y lo estamos disfrutando hasta el momento. Un momento. Horacranal. Un minutos. Yo fui a una fiesta, este, al momento, verdad. Organizada, mal organizada, pero salió bien bonito todo. Gracias a los apoyos de mis abuelos, que son mis padres. Este, mis tíos, mis tías, mis padrinos. Mis familiares, padrinos de mi esposa, los tíos, todo. Y mi hermana, que está aquí, que también apoyó bastante. Y está aquí como un eslabón más de la cadena. Garre, ¿por qué nos alcanza? Garre, gracias. Garre, gracias. Garre, gracias a todos los que nos apoyaron. Y a los que nos apoyaron, que están en la Unión Americana. A mis amigos Los Rosales. A mi prima. A Carmen Rodríguez, que participó en este evento. Y a las comadres, que fueron las escuelas y caballos estuvieron aquí. Les damos las gracias. Y gracias a ustedes por haber estado aquí. Yo le quiero mandar saludos a mi carnal, que radica en favor, a él y a Ponzo Niño, a Ana, que me apoyaron para este evento también. Este, para salir adelante, ¿verdad? Este, y pues un saludo, les mando hasta allá, hasta Fort Worth. Y que Dios los bendiga hasta Texas. Y muchas gracias. Y a ustedes, y a ustedes, ¿verdad? Gracias, gracias. Gracias, gracias. 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 Saludos a todos los cabalgantes que hoy andan entre escuelas y caballos. Y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz, ¡Arre porque nos alcanzan!